A todos nos encanta mirar el cielo, es algo espectacular, y si además tenemos la posibilidad de utilizar un telescopio y descubrir nebulosas, cúmulos, galaxias, planetas, nos maravillamos. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora, porque estamos en el cajón del Maipo, camino al observatorio de Pailalén, para realizar un tour astronómico. Y les voy a contar de qué se trata el tour, qué es lo que vamos a hacer, así que acompáñenme a un tour astronómico. Pailalén es un observatorio turístico en el cajón del Maipo, a tan solo 50 kilómetros de Santiago. Se realizan tours astronómicos todos los meses para público general, y la persona que está a cargo de la experiencia astronómica soy yo. O sea, si las cosas salen bien o mal, es mi responsabilidad. Hoy quiero aprovechar de mostrarte el lugar, lo que hacemos, y además contarte algo sobre los telescopios. Todo eso mientras preparamos el tour para unas 50 personas. Luego de un poco más de una hora de viaje, estamos aquí, al medio del cajón del Maipo, en un lugar increíble, lleno de montañas, y es bonito salir de la ciudad a respirar aire puro. Salir del smog y disfrutar el cielo. El observatorio de Pailalén está allá arriba. Así que tenemos que subir en Labán, y aquí vamos subiendo en muy buenas manos con Don Beto. ¿Y lo ha hecho hace cuántos años que está haciendo esto? ¿Siete años? Siete años, así que vamos en las mejores manos. Y les quiero además presentar el equipo con el que vamos a estar haciendo el tour hoy día. ¿Cómo van? ¿Qué tal? Hola, hola. Ahí tenemos Ignacio, Nico y Gastón, los astromonos que hacen el tour junto a mí. Aquí ya estamos arriba del observatorio Pailalén, en un lugar maravilloso, se ve la cordillera, y allá abajo tenemos el restaurante, que además es un planetario digital. Así que van a poder comer bajo un cielo estrellado, un lugar increíble. Y aquí yo les quiero presentar al encargado del cóctel, el que hace las maravillas que ustedes van a comer. Y cuéntanos, ¿qué le vamos a dar a la gente que venda? Una tabla de cinco tipos de quesos, van acompañado con una mermelada de cebolla, frutos secos, y además unas frutas que ayudan a refrescar el paladar, con una buena copa de vino. Y además, Instagram. Bueno, síganos en Cafetería Pailalén, va a dar un 10% descuento si llegan por Astropló. Ustedes lo escucharon, 10% descuento. Y mientras preparamos los telescopios para el tour de esta noche, quiero aprovechar de contarte qué tipo de telescopio es el que más recomiendo. ¿Y por qué? Y en general, cuando yo recomiendo telescopios, recomiendo estos, que son tipo Dobson. Que son muy fáciles de utilizar, muy sencillos de instalar, y la gracia es que se mueven hacia arriba y hacia abajo, y hacia los lados. O sea, altura y azimut. Y yo llego a los objetos. Entonces, la gracia es que al utilizar un telescopio de este estilo, yo aprendo a conocer el cielo. Tengo que saber llegar a los objetos. Planetas, nebulosas importantes y algunos cúmulos son fáciles de llegar. Pero cuando estoy hablando de galaxias o nebulosas débiles, tengo que aprender a moverme en el cielo. Y cuando uno logra hacerlo, cuando uno llega al objeto, a una galaxia difícil, hay una satisfacción interna que es increíble. Así que yo lo recomiendo para alguien que quiera hacer observación casual. No hay que tener corriente, no hay que setearlo, nada. Se instala y se observa. Bueno, este telescopio en particular me lo fabricó un chileno que hace telescopios, y tiene una óptica increíble. Es un Dobson de 8 pulgadas, el tamaño del espejo son 8 pulgadas, y me encanta. De verdad creo que son de los mejores telescopios que he tenido. Y nosotros además tenemos un telescopio grande, motorizado, en la cúpula. Y con ese telescopio también se ve increíble. Vamos a disfrutar un cielo maravilloso esta noche. Está totalmente despejado. Vamos a verlo. Este tipo de telescopio se conoce como Schmidt-Kassegrain. Este es un MiG de 14 pulgadas, y la gracia de los Schmidt-Kassegrain es que combinan espejos y lentes para poder tener una longitud focal larga en un tubo bastante corto. Así que son bastante portables, interesantes. El tema es que hay que alinearlos y hacer que sigan a las estrellas. O sea que contrarresten el movimiento de rotación de la Tierra. Cuando uno instala un telescopio lo primero que hay que hacer es alinear el buscador con la óptica del telescopio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora y yo aprovecho hacerlo de día para poder ver la cordillera o alguna cosa que esté lejos y poder calibrarlo. Porque cuando uno lo hace de noche con estrellas, como la Tierra gira, las estrellas se mueven, entonces es más difícil. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces apunto el cerro, encontré un poste y busco que aquí esté también. Bueno, ahí estamos viendo la antena que yo encontré y se ve al revés porque obviamente con esta magnificación uno ve al revés. Ya, entonces moviendo el telescopio llegué aquí en la parte óptica a un poste. Ahora voy a mover el buscador, que tiene un campo más amplio, para llegar con el centro del buscador a ese mismo poste. Y aquí los dos van a funcionar en el mismo eje óptico y eso se llama colimar. Para eso muevo estos tornillitos de aquí. Lo muevo bien. Ahí estamos. ¡Perfecto! Ya está colimado. Al ponerse el sol, los visitantes llegan al observatorio y comienza el tour con la gastronomía, mientras nosotros preparamos los telescopios. Se comienzan a encender las luces, se empiezan a alinear los telescopios, ya está todo listo para hacer esta observación. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ven a verlo tú, está espectacular. ¿Saturno? Saturno. Pero no se los puedo mostrar aquí, tienen que venir a verlo. ¡Wow! Ya alistamos todos los telescopios, demora bastante, los alineamos y además escogemos el ocular, que es esta pieza, que es la importante que hace el aumento. Entonces yo defino cuál es el mejor ocular para el objeto que vamos a ver en el telescopio que lo vamos a observar. Y así las personas que vienen van a disfrutar de la mejor manera los objetos que tenemos esta noche. Y bueno, una vez que comienza el tour, ya no puedo seguir grabando, sino que me tengo que preocupar de entregar una experiencia inolvidable. Lo que sí les puedo mostrar son comentarios de nuestros visitantes. Me encantó. Desde el comienzo me encantó. Una experiencia realmente fuera de este mundo, que no se compara a ninguna otra cosa. La verdad es una experiencia maravillosa. Bueno, es muy impresionante. Segunda vez que estamos en esta zona viendo un observatorio. Este es más grande y cada vez uno queda mucho más deslumbrado. ¿Te gustó? Mucho. ¿Qué es lo que más te gustó? Todo. Yo quedé enamorada de esa tour. Me encantó. Se ve demasiado lindo. Desde la parte de gastronómica, que está súper rico todo. Y la charla súper buena, se entiende todo muy bien. Y después acá, observar por los telescopios, súper. Me encantó igual. Como que implica tantas preguntas, pero que uno se siente tan emocionado y tan agradecida de poder hacérselas. Yo creo que es una experiencia extraordinaria y que te deja pensando. Sí, que vale la pena vivirla. Oye, acabamos de terminar la observación. Vino mucha gente, estuvo increíble y vimos objetos maravillosos en el cielo. Así que yo espero que ustedes se animen, que utilicen el descuento, que avisen que vienen por Astro Vlog. Toda la información va a estar ahí abajo, en la descripción de este video. Y nos vemos en el cajón del Maipo con estos cielos maravillosos, para que puedan disfrutar del universo.